RCTV Internacional presenta Amanda Gutiérrez, Talento y Compromiso. Dueña de la escena, dueña de sí misma, dueña de un talento infinito y de un recio carácter que brota de un corazón noble y repleto de afecto, esta es Amanda Gutiérrez. Amanda llegó al mundo de la actuación para ocupar un espacio en el que se ha hecho irreemplazable. Desde muy joven, brilló por la calidad de sus interpretaciones y la seriedad y el profesionalismo que impulsaban sus innatos talentos en la actuación. Su connatural fuerza interpretativa se ha visto acompañada por una disciplina en los estudios de la actuación que la llevaron de la mano de notables figuras como José Ignacio Cabrujas en Venezuela y también siguió exitosamente estudios de arte dramático en España. Nos ha cautivado en incontables telenovelas. Carolina, Penélope, Ifigenia, La Sultana, ¿quién nos resultó marcado por la grandiosa ejecución de su rol en La Dueña? Sus más recientes apariciones en Mi Prima Siela y en Calle Luna, Calle Sol reiteran que se ha convertido en una de las más vigentes y cotizadas actrices del país. Con la misma pasión y siempre con el más grande respaldo de sus seguidores, ha aportado sus magistrales trabajos en miniseries como 1810, La Dama de las Camelias y La Vida de Teresa Carreño y en unitarios como El Amor de los Cuatro Coroneles, Perfidia, Madre María de San José y Pensión Amalia. Su conocido e indoblegable valor cívico, su cálida dimensión humana, su perfil de mujer de familia y madre abnegada, su honestidad vertical innegociable, su impávida posición ante cualquier circunstancia, su fortaleza, su frontal manera de abordar la vida y las relaciones con sus semejantes, su amor incondicional hacia quienes se han ganado sus afectos. Todas sus cualidades nos colocan frente a una dama única en el mundo de las artes escénicas y fundamentalmente nos posicionan de cara a un ser humano que es pura dignidad y que se ha hecho del total y absoluto respeto de quienes la rodean. Para RCTV es un honor haber sido siempre el escenario, ser siempre la casa en donde esta gran figura, esta actriz primera, este ser excepcional, ha hecho historia. Lo mejor está sin duda por venir. Amanda Gutiérrez es una fuerza que nos inspira, es un futuro promisorio, es una fuente de decencia y de compromiso. Es, en definitiva, la dueña de un camino lleno de grandes y ganadas diferencias, sentidos aplausos, memorables logros y justos reconocimientos que se dirigen hacia un horizonte infinito. Gracias por ver el video. Llegué a quererlo tanto. Fue bueno conmigo y con mi madre. Yo no me explico cómo a un hombre así pudieron hacerle tanto daño. Él se sentía tan solo, tan triste, tan lleno de amargura. Él me lo advirtió y aún así me arriesgué en ese negocio y mira, menos mal que tenemos el hotel. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a echar para adelante, porque los que amamos a Dios, todo obra para bien. Pues dile a tu Dios que yo quiero ser la sucesora de Diego. Pídele que me deje el hotel. Es mi hora, es mi turno, es mi momento. Toda la vida he estado esperando por esta noche. Y ojalá Diego no se equivoque en su decisión. ¿No quieres recorrer los lugares que él recorrió hasta hace tan poco? Ay, yo te entiendo, mi vida. Yo sé lo que... Yo sé lo que significa perder a un ser querido. Y sé lo absurdo y espantoso que es acostumbrarse a la ausencia. Y mucho más cuando... Bueno, cuando se trata de una persona que tú tenías montado en un altar como tenías a tu papá. Pero bueno, mi vida, hay que vivir. Y hay que sobreponer. Yo, Federica Andrés, una dama de sociedad, una mujer tan seria, una mujer tan influyente, mandando a desfigurar. Sí, sí, se puede decir desfigurar, porque la verdad que te dejaron como cuasimodo. En fin, yo metida a mafiosa, o sea, un injerto entre Don Corleone y Luque Luciano. Por favor, por salir. ¿Qué pasó? Tú no me dirás que me tienes miedo, ¿verdad, Sabrina? Señora, vayas aquí, por favor, porque yo... Yo tengo prohibida la visita. Necesito descansar. Claro. Claro que vas a descansar. Ahora es cuando tienes tiempo para descansar, pero bien, ¿de dónde? ¿Sabes? Aquí están mis hijas. Pilar, Alberto, tienes que decirte algo. Alberto, ¿qué pasa? ¿Me estás asustando? Alberto fue a la casa a verme y me contó algo muy duro, muy terrible. Y yo le exigí que me acompañara hasta aquí para que lo repitiera delante de ti, delante de Angélica y delante de mí. Porque en esta familia nunca hemos sido tramposos. Ese era la triste que tú tenías. ¡Pervertida! Ya, ya, ya. Encontré las cosas que estaba buscando. Por el agua, no se preocupe. Me gustaría quedarme con ustedes un rato más, pero no puedo porque estoy muy apurado. Tengo que hacer un reportaje. Un reportaje. ¡Traidores! Ustedes lo que querían era quedarse solos para revolcarse en la sábana, hedionga, a naftalina y a alcohol. ¡Me entonaban en la zorra esta! Yo quisiera informarles algo personal. ¿Qué será? A ver. Camila me llamó y, bueno, me pidió que le ayudara porque Cristóbal está enfermo. Bueno, muy enfermo. Yo, yo, yo pasé toda la noche con él cuidándolo. ¡Ay, qué roma! ¡Dios mío! Y entonces, bueno, Cristóbal me puso entre la espada y la pared. Y yo quiero que entiendan que yo decidí darle una oportunidad. Ay, porque es que yo quiero intentar ser feliz con él. Mira, mamá, yo no entiendo. Si él es bueno para vivir aquí, porque yo no puedo ayudarlo a practicar el concurso. No, porque yo me conozco a ese concurso. Son nueve meses de barriga y el premio gastó un realero en pañales. Francisco, Francisco, me el favor dice lo que hace tu sobrina, ¿no? ¿Qué cosa de qué hablan? Es que estoy concentrado en mi crucigrama. Ah, es que yo quise la saber, porque se va a saber cómo vamos a hacer nosotros de abajo. Si aquí nadie me hace caso, Dios santo. ¿Qué pensarías tú si metieran a uno de tus hermanos presos? Pues si ha cometido un delito me dolería mucho, pero haría que asumiera su responsabilidad. Eso lo dices ahorita, pero cuando pase es distinto. Uno comienza a pensar qué estará comiendo, dónde dormirá. Rafael no soportaría la cárcel. Hasta me lo pueden matar. Tú dormirías tranquila sabiendo que a mi hijo lo mataron por tu culpa. En el rostro de Amanda Gutiérrez han convivido las almas de muchas mujeres. Su talento ha sido el viento que ha impulsado más de 33 años de una carrera plena de cambios, de evolución, de éxito y aprendizaje. La raíz de ese talento, algunos le atribuyen a la sangre que corre por las venas de su familia. Amanda Gutiérrez Padrón fue la última en llegar un 28 de marzo a una familia de 14 hermanos. Su casa, una colmena de talentos, de arte, música y libros, influyó en su decisión de acompañar a una amiga a una audición en el Teatro Chacaíto. Su amiga nunca consiguió el papel. El director Jorge Palacios no vio en ella lo que sí vio en Amanda, belleza y talento puro encerrado en esa mujer de 21 años. Bueno, yo tengo un tío que en paz descanse que decía que yo era actriz intraútero, que ya yo desde que estaba en el vientre de mi madre era actriz. Yo creo que durante toda mi infancia yo siempre hacía los actos del colegio, yo era la que cantaba, yo era la que recitaba, yo era la que era la actriz. Yo creo que eso es un talento que viene de toda la vida. Amanda desde pequeña cantaba, bailaba. Nosotros jugábamos en casa al show de Reni, incluso con Renato que era el de Reni y nosotras éramos las chicas de Reni. Amanda imitaba a Lila Morillo, Amanda, todas nos disfrazábamos y ella especialmente era muy creativa en ese sentido, muy traviesa en ese sentido. Yo estaba en el teatro, tenía un año haciendo teatro en el Teatro Chacayito con Jorge Palacios, que fue quien me descubrió en ese momento, que me hizo un casting y me escogió para sustituir a María Antonieta Campolin en la obra de teatro. Y después Luis Guillermo González me fue a ver al teatro y me trajo para RCTV a hacer un programa, me perdono la distancia, que se llamó A Millón Muchachos. En ese programa estaba Giancarlo Simanca, estaba Pielín España, estaba Chony Fuentes, estaba Francis Rueda, Yajaira Horta, bueno, un gentío que hoy en día, bueno, nos vemos y todas comenzamos ahí, pues. Luego de su debut en A Millón Muchachos, Amanda comienza a dar sus primeros pasos dentro de las producciones dramáticas de Radio Caracas Televisión, haciendo pequeños papeles en telenovelas como Sabrina y haciéndose notar en caracterizaciones como la de Yajaira en la producción del año 1976 Carolina, escrita por Manuel Muñoz Rico y Ligia Lezama. Debe ser una maravillosa mujer de hogar, Yajaira. ¿Por qué lo dices? Te he observado mucho, eres muy dirigente, muy organizada, y si no eres en casa ajena, ¿cómo no serás en tu propio hogar? Si algo tengo que agradecerle a mi madre es el haberme enseñado a ser una mujer de mi casa. Buenas noches, Yajaira. Buenas noches, Pablo. Amanda Gutiérrez crece frente a nuestros ojos. La niña inocente que conocimos ha dado paso a la mujer plena. Este tránsito que toda mujer vive quedó retratado en dos producciones dramáticas. La primera fue darle vida al personaje de Ifigenia, de Teresa de la Parra, donde Amanda nos mostró el rostro de la ingenuidad, que luego cambiaría en la inolvidable telenovela La Dueña. De José Ignacio Cabrujas y Julio César Mármol. Una historia que no solo la consolidaría como actriz, sino que según dice la leyenda, uso a los hombres a ver novelas. Eso tengo otra anécdota también con el maestro Cabrujas, que no tengo cómo agradecerle que me haya hecho eso. Él llegó a Canal 8 a ser la mujer sin rostro. Y yo era supuestamente, bueno, la reina del Canal 8, ¿no? Yo protagonizaba todo, todo lo protagonizaba yo. No sé cómo nos acertaron de mí. Él llegó a ser la mujer sin rostro y contrataron a Flor Núñez. Y yo no entendí esto. Y yo dije, pero bueno, maestro, ¿cómo que Flor? Y yo, que yo, bueno, supuestamente ya soy la protagonista aquí por excelencia de Canal 8. Me dijo, mi bella, no te preocupes, que cuando termine La Mujer sin Rostro, yo te voy a escribir una novela para ti. Bueno, y me escribió nada menos y nada más que La Dueña. Cuando yo leí esa sinopsis, yo dije, pero esto es una maravilla. Extraordinaria. Fue una novela que me dejó particularmente mucha satisfacción. Era trabajar con Amanda, era trabajar con la daba joven, con la más bella, con la diva de la televisión venezolana. Porque fue un sentimiento que ella tuviera por dentro. Porque Amanda es muy humilde. Amanda es una mujer extraordinaria. Amanda fue para mí un apoyo importante, porque trabajar al lado de lo que significaba esa figura tan inmensa, tan grande en la televisión venezolana, siendo ella una muchachita prácticamente, obviamente, me daba a mí o me dio la posición exacta en la que yo pueda estar en este momento disfrutando. Bueno, después me fui a otro canal, hice cosas súper exitosas como Paraíso, Inés Duarte Secretaria, Pecado de Amor, ahí conocí. Bueno, fueron dos novelas seguidas. Ya yo conocí a Mariano Álvarez, a mi querido amigo y hermano, Mariano Álvarez, que Dios lo tenga en su gloria, debe estar por ahí viéndonos desde arriba y protegiéndonos. Víctor Cámara, con quien hice pareja durante dos largas novelas y dos grandes éxitos. Y hoy en día somos súper, súper amigos. Mi querido Mariano, que Mariano lo conocí cuando llegó a Canal 8 a ser Bolívar. Y a mí se me presentó una disyuntiva en ese momento, porque me estaban ofreciendo Manuela Sáenz con Mariano Álvarez, y me estaban ofreciendo estrenar el Teatro Ana Julia Rojas de la Ateneo de Caracas con La Gaviota, dirigida por Carlos Jiménez y su grupo Rajatabla. Y yo me encontré así como, ay, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, a ustedes no lo creerán, pero yo le hice una moneda. Y me salió La Gaviota y estrenamos el Teatro Ana Julia Rojas, bueno, que hoy en día es historia, pues. Se estrenó el Teatro Ana Julia Rojas de la Ateneo con La Gaviota. En el año 1998, Amanda Gutiérrez regresa a Radio Caracas Televisión y debuta en una nueva faceta como animadora. Bienvenidos a Vibra conmigo. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la imagen. Y tenemos unos invitados bellos, inteligentes, famosos, que nos van a decir todo lo que ellos tienen que pasar para tener una buena imagen, cuánto invierten en dinero, en tiempo, en sacrificios. Y de aquí vamos a salir teniendo una mejor imagen para nosotros mismos. En Vibra conmigo, sí. Primero que fue súper enriquecedor, porque todos los días era un tema distinto. Y aprendí, o sea, había doctores, había médicos, había corredores de carro, corredores de moto. Yo aprendí de todo maravillosamente. Le hicimos un programa bellísimo a Divine, pero me mandaron a Puerto Rico a entrevistar a Ricky Martin. Yo fui la envidia de todas las mujeres durante ese programa. Puerto Rico, isla del Caribe, cuna de grandes ídolos de la música contemporánea. Y RCTV está aquí con sus cámaras para llevarle a ustedes la entrevista exclusiva con el máximo exponente del pop latino. ¿Quién es él? Solo él. Ricky Martin. Soy la mujer más envidiada de Venezuela en este momento. Y por favor, para que esa envidia tenga fundamento, dame un beso. Yo lo hombre. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Gracias por recibirnos. Finalmente. Una vez más preparándome para un espectáculo en Venezuela. Cuando hizo la entrevista de Ricky Martin, me encantó cuando llegó del viaje y nos echó todos los cuentos y las anécdotas detrás de cámaras de cuando lo conoció. Entonces eso, bueno, la entrevista como en sí me fascinó, pero muchísimo más me gustaron todos los cuentos, de que él era súper sencillo, de cómo le atendió y todo el cuento. El talento que tiene como actriz es increíble. Y como animadora, aunque no ha tenido tanta historia, igualito lo hace buenísimo, porque mi mamá, bueno, esa es mi mamá. O sea, mi mamá se desenvuelve así y es una persona súper amigable y te habla y tal, y está perfecta. Pero a mí particularmente me gusta más como actriz, que, bueno, es lo que hace. Ella es actriz. Lo otro es como de ñapa, pues. Siempre consciente de la disciplina y estudio que requiere el ejercicio de la actuación, Amanda Gutiérrez asiste al taller de actuación del maestro José Ignacio Cabrujas y se pasea por las aulas de la Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Esto le da la solidez para realizar los personajes que RCTV le estaba planteando. Amanda nos mostró de una manera sincera la vida y el sentir de la mujer madura en ambos extremos de la sociedad. En Angélica Pecado, original de Martín Han, fue la madre sedienta de poder y ahogada en amargura. Y en A Calzón Quitado de Carlos Pérez, nos hizo ver la crisis de una mujer amenazada por la edad. Yo mataría si Marcelo fuera el sucesor. ¿Y qué? ¿Los Kennedy educaron a su hijo para que fuera presidente? Pues yo eduqué al mío para dirigir este hotel. Por Dios. Lo de Marcelo es otra cosa. A él no le gusta esto. Lo de él son los caballos, las vacas, el campo, los trocoleados. No me lo recuerdes, quiere, por favor. Por tu ambición. Acabamos de perder la casa. Me lo estás reprochando. Yo estoy aquí defendiendo un apellido que se pronuncia y que significa algo. Marcelo es la mayor inversión de mi vida. En Angélica Pecado, yo quedé más que satisfecho. Ella logró hacer una mujer de un carácter muy duro, pero bastante sensible. Un personaje tridimensional, un personaje muy bien compuesto. No era una villana típica de telenovela. Era una mujer muy dura que marcaba una fuerte contradicción contra la protagonista. Tenía una fuerza interior bien contundente y ni siquiera hablaba mucho. O sea, era un personaje bastante callado que solamente con la mirada y con el tesón y con los gestos, ella lograba dominar la escena. Yo no le veo ningún avance a estos trabajos de remodelación ni que estuvieran construyendo la gran muralla china. Usted me dijo que sus obreros iban a trabajar rápido y la verdad es que los trabajos van muy lentos. Bueno, pero el trabajo va a estar para la fecha convenida. ¿Ah, sí? Yo le voy a hablar claro, señor Pepe. Cada día que se pierde de la remodelación es una fortuna para la familia de Lávila. Y la gente se va a olvidar que el Hotel Villa de Lávila alguna vez existió. Discúlpeme, señora Nati, pero nosotros hemos estado trabajando y el trabajo va a estar listo para la fecha. Así que la verdad es que yo no sé qué es lo que usted quiere. Lo que yo quiero es que hablen menos estupideces y trabajen más. Que no estén chismeando de sus patrones. Eso es lo que yo quiero. Un momento. Para ser excelente actriz como Amanda Gutiérrez, primero, bueno, maneja, tiene lo que se le llama las herramientas para la interpretación completamente. Conoce lo que es las emociones, los sentimientos, que es lo que uno, como son nuestras herramientas para poder transmitir un personaje. Enseguida, ella lo sabe, lo nota y te lo hace saber inmediatamente. Lo que pasa es que esta situación, comadrita... ¿De qué situación me está hablando usted? Ay, chica, tú me vas a perdonar porque este es tu día, el día de tu día. Ese es Julio, ¿vale? Con sus embustes y sus cosas. Qué horror. Pero bueno, y entonces, comadre, ¿qué es eso de la cabeza? Descanse. Pero ¿cómo vas a descansar? Yo voy a descansar el día que yo le diga toda la verdad a Rafaela. Oiga, ¿y cuando piense usted decirle la verdad a Rafaela? No sé. ¿Te parece que se la... Voy. No. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. RCTV, internacional canal con todo. En los largos años de colaboración juntos, RCTV siempre ha confiado en la habilidad de Amanda Gutiérrez para enfrentar personajes complicados, de pasiones extremas. Valentina Párraga había creado para su telenovela Trapos Íntimos a una mujer fría y cruel, encerrada en la figura de esposa y madre. Amanda Gutiérrez consiguió hacerla real. Mira, mijo, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? ¿Que yo soy un poste de luz? ¿Ah? ¿Qué pasa con esa papa sin sal número dos? ¿Cuál es la aberración tuya con las monjitas? ¿Ah? ¿Quiere que te responda? No. No, te exijo que me respondas. Y no me vengas con el cuentico de que tú eres libre, porque una cosa es ser libre y otra cosa muy distinta es ser aberrado. Está bien, Federica Andrés. Bueno, yo lo tuve pensado y creo que... es mejor que no nos veamos más. Así que olvídate de mí, ¿sí? ¿Tú me estás cortando las patas? Si quieres decirlo así, sí. Ah, no. Hombre, papi, papi, ¿qué pasa, vale? Si... Como me vas a cortar las patas y tú y yo somos, como dices tú, finos, así y tal y... ¿Tú te hablan en serio? Como nunca antes, Federica Andrés. Bueno, muchísimas gracias por todo lo bueno. Disculpa lo malo de mi parte. Pero es mejor que no nos veamos más, pues. Yo no necesito, Federica. Yo quiero otra vida, ¿entiendes? Y por aquí tengo que empezar. Claro. Otra vida con otra monja. No sé si con otra monja, con una panadera, con una heladera, con una aguacatera, con una alpinita, con lo que sea. Pero contigo termino esta... A mí siempre me ha parecido Amanda Gutiérrez la protagonista, la dama joven por excelencia de la televisión. Yo creo que para mí es la mejor que ha habido. Ella tiene una belleza muy particular, que no es una belleza... Es una belleza como... Es una belleza inteligente. Y es una belleza muy única, de alguna manera. Es criolla y es única. Y aparte de eso, que ya estaríamos hablando de esa parte, ella tiene una gran fuerza. Ella, este... Eso tiene... Bueno, tiene una voz espectacular y tiene una gran presencia. Tiene mucha fuerza como actriz. ¡Ja, ja, ja! Definitivamente, Willy Puyón. Chico, tú debes estar loco. Un mínimo haberte metido en algo, pero bien, bien fuerte. Para ni siquiera soñar, pensar, imaginarse que yo... Esta que está aquí, Federica Anduesa, pueda querer... Es que ni en mis peores pesadillas casarme contigo, chico. Ubícate por Dios. Es más, ubícate. Porque así no vamos a poder seguir hablando. Mira, mira, Federica, vámonos respetando, porque yo soy un barencito y tal, pero... Ay, no seas hipócrita, Willy, por Dios, deja la ridiculez. Porque si tú tienes guáramos para vender lo que tienes ahí en la entrepierna, tenlo también para admitirlo como mínimo. Amanda tiene todo lo que tienen las grandes actrices. Amanda es creíble como actriz y todo lo que dice tiene peso. La preparación y el talento como actriz que posee Amanda Gutiérrez le permite dar saltos radicales en su carrera, como el de interpretar papeles oscuros y siniestros e inmediatamente pasar a obras maestras del humor. Prueba de este último es su personaje de casta en la telenovela Que Buena Se Puso Lola, original de José Manuel Peláez. Yo voy a aprovechar que Purificación Bendita está durmiendo la siesta para ir al periódico a poner este aviso clasificado. Pero primero que nada, yo voy a chequear, no vaya a ser que tenga un error ortográfico, porque la verdad, que Purificación Bendita no escribe bien ni su nombre. Vamos a ver. Pareja de hermanas de intachable reputación alquilan cuarto a dama de orden con edad comprendida entre 45 y 55 años. Sí, está bien. Pero, ¿y si yo le cambio uno que otro detallito? Yo tuve el honor y la dicha de dirigirla en Que Buena Se Puso Lola. Mi hermana Amanda hizo ahí el personaje de casta. Ella hacía pareja con Francis Rueda, que hacían casta, una llamada casta y otra llamada pura. Yo disfruté muchísimo ese personaje que hizo ella porque hizo una caracterización que me gustó mucho. Amanda ahí hizo un excelente trabajo, bueno, como todos. Lo que pasa es que yo estoy feliz porque yo sé que de ahora en adelante mi vida va a cambiar. Además, voy a mi cuarto un momentico a sacar mis mejores trapos porque ya van a empezar a llegar los futuros inquilinos del cuarto que estamos alquilando. ¿Inquilinos? ¿Inquilinos? ¿Querrás decir inquilinas? Porque en esa nota quedó muy claro que se necesitaban inquilinas de reputación intachable así como nosotras. Bueno, bendita, eso fue lo que tú redactaste, pero lo que yo entregué es algo muy distinto. ¿Como una guarandita? Bueno, que yo puse... ¡Ay, chica, yo te voy a contar! Yo puse que yo estaba buscando un hombre serio, bien parecido, buen mozo, limpio, trabajador. ¡Ay, mi príncipe azul viene en camino! Ella simplemente tiene un talento de verdad enorme para eso y también ella es muy cómoda con quién es y puede ser quien quiera ser. Ella puede entrar en personaje en cuerdos milisegundos, cambiar completamente de personalidad y eso la ayudaba muchísimo. Bueno, la señora de Cárdenas utilicé... Bueno, me puse como una especie... Me puse por empezar para que se me viera el cuerpo como bien de señora. Me puse arriba el cinturón y me puse como una barriguita así. Pues yo estaré gordita, pero barriga no tengo. Entonces me puse como una barriguita así. Me encorvé un poco, practiqué mucho con respecto a eso y tenía como una liga que me puse aquí así como para mantener los hombros hacia adelante. Eso me ayudó muchísimo que por cierto compartí ahí lo último que hizo nuestra queridísima doña Amalia Pérez Díaz que para mí fue primera vez, primera y última que trabajé con ella, primera y última y en la señora de Cárdenas fue una experiencia realmente muy linda porque ese epíteto que le tenían a ella de... ¿Cómo que le decían? Que requerre. Absolutamente cierto. Pero con un cariño, con un cariño impresionante. ¿Tú crees que yo no sé que tú estás viviendo con Alfredo? Te exijo que termines con eso también. Ahí sí que no la voy a poder complacer, señora. ¿Se puede saber por qué? Porque estoy en estado. Porque estoy esperando un hijo de Alfredo Montalvo, señora. Pero ¿qué son ustedes? ¿Animales son? Tú me dices así tan tranquila que vas a tener un hijo de él y ya está. Como que sin mi hija por un celular izquierda. Es un matrimonio sin hijos, señora, y yo voy a tener uno. Y yo voy a hacer lo que sea por ese hijo. O va a ser mi caso. ¡Ah! No, mi amor. Yo no me puedo poner en tu caso. Y no me puedo poner en tu caso porque se me caería la cara de vergüenza. Amanda Gutiérrez reconoce como uno de los momentos más importantes en su vida. Aquel en el cual dejó de ser la protagonista de las telenovelas para convertirse en la madre de ellas. Ese momento tan femenino y tan vulnerable en la vida de una mujer. Amanda supo cómo enfrentarlo. Su estrategia fue hacerlo transparente. Asumir con honestidad la belleza de la madurez y la sensualidad de la experiencia. Veamos una muestra de ello en la telenovela Mi Prima Ciela de la pluma de Pilar Romero. Mamá, ya va. Deja que te explique, ¿sí? ¿Me expliques qué? Que mientras yo me fajo por mantenerte en la calle del medio, tú como las cabras tiras pa'l monte. Uy, es que no es justo, mamá. No es justo. Yo no estoy en cosas malas. Eso es solo música. Ah, solo música. Claro, es solo música. O sea, que es verdad que tú estabas audicionando para meterte en la escuela superior de música. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú pretendes? Ser como tu padre que ni siquiera decentemente puede vivir. ¡No, no, no, mamá! Ni se te ocurra. Esos papeles no son tuyos, son de ella. Respeta pa' que te respeten. Yo que me mato por sacarte adelante y tú que te empeñas en arruinarte la vida. Las cualidades de mi hermanita adorada Amanda son muchísimas. Bueno, es talentosa como pocas, es muy disciplinada, estudiosa, le gusta aprender sus personajes como debe ser. Y yo la admiro mucho, o sea, y cada día me siento más orgulloso de ser su hermano un poquitico mayor, nada más. Mira, mía, ¿tú vas a seguir de dónde le tengo ese perol? En este edificio hay gente que quiere dormir, ¿sabes? Ay, pero bueno, Liana, deja quieta a la niña. Me estás dando una serenata. Es que serenata ni qué nada. Si esa música parece de funeral. ¿Hasta cuándo, Uriela? Me vas a marcar a la muchacha. Hasta que te muevas la amiguita. Y tú, te da el concierto, por favor, te bajas a tu cuarto ya, que es hora de dormir. Mañana hay liceo. Suspendieron las clases para el estudio. Ah, bueno, mejor todavía, buenísimo, porque si aprovechamos y visitamos al médico amigo mío a ver si te palanqueé el cupo en la universidad. Ay, pero qué empeño, caray. Tú, tú, tú no estabas de vacaciones. Deja que mi muchachita practique un rato. ¿Tú no ves que es como Teresita Carreño? No. Yo lo que veo es que desde que entró ese armatoste en esta casa, aquí se acabó la paz y la tranquilidad. Me lo regaló mi papá. Sí. El día precisamente que trajo los papeles de divorcio. ¿O se te olvidó eso? Buenas noches. Lanzamente, Aurelia. Desde que Federico Muñoz, tu querido hijo, trajo este perón a esta casa, es que es como insónica del válido. Amanda pasó de la protagonista a la primera actriz con una gran facilidad. Muy hermosamente, muy bellamente. Y ahorita, por ejemplo, que me encanta lo que está haciendo la loca, la metra esa que está haciendo en este momento en la novela, nos odiamos realmente, pero ahí es la primera actriz. Yo creo que una de las cosas que más me seduce de ella como actriz es que ella logra desmenuzar el diálogo y le da la pausa adecuada y logra transmitir muchísimo más allá. Ella, aparte de ser una actriz natural, muy convincente y de hablar con mucha propiedad, le saca mucho jugo, mucho partido al diálogo y eso es muy importante para un escritor porque ella es completamente clara y diáfana para el público, o sea, hace que ese personaje sea realmente claro. El realismo con el cual Amanda encarnó al personaje de Doña Josefita en la película para la televisión Pensión Amalia, escrita por José Manuel Peláez, alcanzó a conectar con la audiencia por su honesta puesta en escena de una mujer enfrentada con los problemas de sustentar una familia y ser la columna moral de aquellos a su lado. Mi amor, ¿a usted no le parece que ya va siendo hora de quitarse esa cara de velorio? Usted está demasiado joven y demasiado bonita para ir con ese llantín. Ay, de lo que usted descansa, no se quita, eso es todo. Bueno, entonces se me toma una buena sopa de rabo que le tengo ahí que está bien consistente y bien buena, ¿sí? Y se me acuesta temprano. Y usted, señorita, no me la entretenga toda la noche con la periquera y la ladera, ¿sí? Bueno, doña Josefita, para mí fue, imagínate tú, lo primero que me dice que va a ser doña Josefita y que la que lo había hecho era Amalia Pérez Díaz. Por supuesto, no se pone así como, ay, ¿qué hago? Como para que no me comparen, como para hacerlo distinto, como para... Mira, yo creo que... que... ahí me iluminó, Amalia, me iluminó, fue muy lindo, muy bonito la experiencia que tuvimos ahí en esa pensión con todos los muchachos, yo sentirme como la madre de ellos, hacer un papel que había hecho doña Amalia 30 años antes. Eso fue una cosa muy, muy, muy... un trabajo muy sabroso, esos trabajos que se gozan, que se disfrutan, realmente. A mí me gustó en Pensión Amalia cómo Amanda interpretó su personaje, por supuesto, lo actualizó, lo hizo mucho más cotidiano, era un personaje bastante fresco, ella es muy dinámica, ella le imprime una energía a los personajes que hace que se sienta su presencia, o sea, la presencia escénica de Amanda en pantalla es indudable. Ayer vinieron otra vez de la constructora y aumentaron la oferta. Bueno, pero, tú no vas a aceptar, ¿verdad? Ay, Francisco, tú eres mi cuñado, por Dios, aunque tu hermano, mi querido Alejandro Antonio, que Dios lo tenga en su gloria, nos haya dejado, tú eres y sigues siendo mi cuñado, me extraña mucho esa pregunta. Pero tú sabes muy bien lo que significaba para Alejandro Antonio esta casa, era su vida. Si no lo sabré yo, cuando yo empecé a buscar los huéspedes para sobrevivir, yo creía que me iba a morir. ¿Te imaginas ver gente metiéndose en los cuartos, caminando por aquí, gente extraña, sentada al lado de uno desayunando? Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? No termina hasta agarrándole cariño a esa gente. Amanda Gutiérrez ha dejado una huella clara en el camino de la televisión venezolana. Su presencia y su genio marcaron nuestra pantalla. RCTV se siente orgullosa de seguir contando con su talento, con su habilidad de conectar con los sentimientos de la audiencia. Calle Luna, Calle Sol, escrita por José Vicente Quintana, es su más reciente proyecto. ¿Está bien? Méteme presa. Total. No me extrañaría nada, ya que tú olvidaste el apellido desde que conociste a esa infeliz. No se trata de apellido. No te voy a repetir las razones por las cuales Rafael tiene que estar en la cárcel. Está bien. Que lo metan preso, que se pudra en la cárcel, porque eso es lo que estás logrando con tu persecución. Tú lo viste. Él está mal de los nervios por tu culpa, porque tú lo entregaste. ¿Qué clase de hermano eres? El hermano que trata de asimilar en todas estas noches de insomnio. ¿Qué motivó a Rafael a abusar de una mujer? El hermano que piensa que todavía la cárcel es la mejor opción que puede desearle. Se lo buscó y tú lo ayudaste. Tú sabes que algún día te vas a arrepentir de esto. Tú estás llevando a tu propio hermano una muerte segura. Pero yo voy a hacer todo, todo lo que esté en mis manos para conseguir su libertad. No me pongas a decidir qué haré si lo pones en la calle porque ella conoce mi respuesta. Hijo, ojalá nunca pases por algo parecido. Ojalá nunca pases por lo que está pasando, Rafa, porque no vas a encontrar el apoyo de tu familia. Te vas a quedar completamente solo. mi etapa de primera actriz está siendo maravillosa, está siendo divina, porque además, sobre todo en este momento que estoy haciendo Calle Luna, Calle Sol, que es una novela de muchísimo éxito, gracias a ustedes, entre otros, es primera vez que hago de mala. Yo hice así, Angélica Pecado, que hacía, pero no era mala, mala, mala completa en la natidad, Angélica Pecado. Después hice en Trapos Íntimos, aquí también, Federica Anduesa, pero era una señora, una saltacuna, pero tampoco era mala. Pero esta señora es primera vez que es mala, mala y loca. y para mí es un aprendizaje grandísimo, me siento estupendamente bien, es divino, porque de repente de ser buena siempre agota, agota un poco y como que se te acaban los recursos, uno siempre tiene uno que otro por ahí escondido, pero como que se te acaba. Pero las malas tienen tantos matices y tantas cosas que inventar y tantas cosas que ponerle que realmente es una delicia. Se ha lucido en todos los momentos de su vida como triste. La genética de ella, bueno, parece que ella vino formada con esa con ese carácter de actriz que ella posee que es muy especial, muy particular. Solamente se ven los grandes artistas. Amanda representa para nosotros la dignidad dentro de los actores, representa el respeto por los demás, representa fijarse en ella para poder crecer. Me siento chiquitica, siento que el dinero no vale nada, que los contactos no valen nada. y mi hija en manos de esos delincuentes y yo aquí sin poder hacer nada sino esperar. Pero no te desesperes, ¿ah? Tengo miedo, es un miedo que me ataca. Y si mi hija no vuelve, y si yo conda, y si no la veo más, y si yo pierdo a mi hija. No, 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 por Dios, no. Ruega a Dios que no sea así, por Dios, no. Yo sé que yo no he sido una mala madre. Yo he luchado por ellos, yo los quiero, yo quiero a mis hijos aunque tú me juzgues y me critiques. No, no, Cecilia, yo lo único que he querido es que tú veas un poquito más allá de tus ojos, que recuerdes lo que decía Giuseppe, la familia ante todo, aunque se calle el mundo. yo solo le pido a Dios otra oportunidad cuando yo conda. Otra oportunidad. Mira, Amanda es profesional, Amanda es versátil, Amanda es apasionada, y Amanda tiene una cosa muy importante para un actor, se sabe reír de sí misma y de lo que está haciendo, con mucho profesionalismo también. Amanda Gutiérrez fue una de las actrices que se acercó a mí cuando estaba comenzando a hacer televisión aquí en Radio Caracas y me enseñó a cómo memorizar un texto de televisión con la inmediatez, sin perder el sentido, sin perder el por qué, para qué, el qué lo dices, porque siempre sabemos que el cómo sale una vez que estas preguntas las tienes resueltas, ¿no? Pero la forma de memorizar, esa memoria fotográfica que uno tiene que tener para aprender el texto en televisión, eso me lo enseñó Amanda, o sea, mi gran maestra. La pasión con la cual Amanda Gutiérrez ha vivido es tan intensa como la de algunos de los personajes que ha interpretado. Pero se siente plena y orgullosa de este camino que la ha llevado a convertirse en la madre de tres hijos y la abuela de dos nietos. Mi mamá, este, es muy distinta, somos tres hermanos y es muy distinta con cada uno, A mí me tocó la mamá más joven, me tuvo muy jovencita, entonces es mi mejor amiga. Mi mamá toda la vida ha sido mi mejor amiga, muy solidaria, con pinche, para todo. Mi mamá como ser humano es una persona que tiene el corazón más grande del mundo, o sea, es una persona súper generosa, este, cualquier persona que tenga un problema ya vaya, acude, o sea, va al rescate. Mi mamá siempre trata de ayudar a las personas sea como pueda, como pueda solucionarlo y con la misma, con la misma, o sea, como que la gente la ayuda a ella si ella tiene un problema porque, bueno, la gente le responde porque ella responde y es eso, pues mi mamá tiene un corazón de oro. Mi mamá como madre creo que lo más importante es que te deja ser, ella no tiene ningún problema aceptando quien sea que se ama a sus hijos y siempre nos ha dejado ser quien queramos ser, nos explica las cosas, de chiquito nunca me dijo no hagas esto, sino no hagas esto porque, y eso yo creo que me ha ayudado mucho a mí madurar más. Representa, en mi parecer, un ícono, representa, es emblemática, Amanda, y lo vivo porque como somos hermanas a veces tiende a confundirse la gente de quién es quién sin embargo yo lo vivo me siento muy orgullosa por ella porque ella representa hoy por hoy la telenovela venezolana y sobre todo en los diferentes roles que ha venido ejerciendo en los últimos años. Yo tengo nueve hermanas, ella es la menor de la familia y prácticamente con el perdón de las otras ocho pero ella es mi preferida. Como hermana conmigo ha sido excepcional, siempre hemos tenido una mutua asistencia pues, ha habido siempre una unión muy especial también porque los dos vibramos con el arte, vibramos con la televisión, con el teatro, con el cine, o sea, hay mucha empatía entre nosotros dos. Todo lo que hemos alcanzado a ver en esta hora son pequeños testimonios de la grandeza como actriz de Amanda Gutiérrez. cada escena, cada personaje se nos muestran como evidencias del valor y la clase con la cual ha sabido vivir dentro y fuera de la pantalla. Pero por encima del éxito que se hace sólido en premios y reconocimientos, Amanda ha conseguido el respeto de una audiencia que la ha visto evolucionar con elegancia y madurar como el vino hasta convertirse en una mujer completa en cada una de las etapas que ha vivido. Amanda es un rubí como yo le digo a ella. Ella es un rubí precioso. Ella no tiene defectos por ninguna parte. Amanda como hermana y como actriz lo llena todo. Libertad o generosidad pero creo que es una mezcla de las dos. Amanda es una nota. Consentidora. Espíritu libre. Amanda es amistad. Solidaridad. Amanda para mí es hermandad. Luchadora. El corazón y la generosidad son personificadas en una belleza de mujer. la generosidad y la generosidad son Gracias por ver el video.